Ya son 85 las víctimas fatales y como tú bien decías el río Guaíba que históricamente había conseguido una, me parece que superar los 4 metros y 79 centímetros 790 centímetros, está ahora en 5 metros y 300 metros Nunca se había considerado, no se había visto una crecida tan fuerte del río Guaíba y de los afluentes del Itacuí y otros ríos que están también superando su capacidad se han transbordado y son ellos justamente los que han sumergido, como vemos en las imágenes a varias localidades, varias ciudades que fueron ya declaradas zonas de calamidad pública como lo dijo también el gobierno central, declaró que el río Grande do Sul es una zona de calamidad pública la tragedia es una de las mayores que se han registrado en la historia del río Grande do Sul ya excede a todo de ahí aproximadamente 397 personas que están siendo con cuidados médicos algunas de ellas en forma grave porque no han resistido incluso a la hipotermia los menores y las personas de mayor edad y esto se puede agravar el próximo miércoles con la llegada de una frente fría una frente fría nuevamente de Argentina que se va a chocar nuevamente con esta onda de calor que viene del Amazonas y estos son los fenómenos que están provocando junto con la corriente del niño este fenómeno que prácticamente arrasó todo el estado del río Grande do Sul que es uno de los estados más productivos en términos de alimentos para el país y también para la exportación Patricio, ¿cómo hacen con el tema de la ayuda? ¿Cómo llegan? Teniendo en cuenta que está todo absolutamente inundado dos tercios de río Grande do Sul está bajo las aguas ¿cómo llega la asistencia? Bueno, ese es uno de los problemas más graves primero, como decía Eduardo Lecci, que es de salvar vidas para salvar estas vidas está muy difícil, por ejemplo, llegar a zonas que están absolutamente aisladas solamente se estaba llegando por helicópteros que tampoco pueden posar en algunos sectores porque también las lluvias han arrasado, por ejemplo, con el aeropuerto Salgado Filio que es el internacional que está con sus actividades suspendidas hasta final de mes solamente en Santa María hay un aeropuerto que todavía ofrece posibilidades que lleguen estas donaciones, que lleguen estos equipamentos o que llegue parte del ejército y los demás que están colaborando con el rescate de las víctimas es muy difícil, son 181 carreteras, entre carreteras, puentes y todo lo demás que han sido prácticamente destruidas se necesitan 200 millones de dólares solamente para intentar despejar todo el material que ha caído sobre las carreteras que prácticamente tienen cortado hasta las vías de acceso a estas ciudades que más sufren entonces el problema es mucho mayor del que se ha observado en los primeros días y otra de las cosas que le preocupa es la cantidad de agua que se viene es decir, el miércoles parece que también habrá una cantidad de espejas de agua sobre las ciudades más afectadas que es bastante significativa ¿Se ha podido llegar a todos los municipios? Habla de 355 municipios afectados ¿O hay lugares donde todavía no se ha podido llevar, no se ha podido relevar? Exactamente, todavía no se ha podido llegar a varios municipios ayer lo decía en la noche en las últimas entrevistas que dio Eduardo Lech que hay sectores en los cuales es muy difícil llegar como te decía, ahora se están implementando jet ski, barcos y todo lo que pueda ser navegable para que puedan llegar a estos sectores ya que a través de helicópteros es prácticamente imposible está muy muy difícil, son aproximadamente 134 los municipios que están prácticamente aislados sin que las personas puedan llegar o salir del local Patricio, te agradecemos muchísimo podríamos estar hablando un rato largo ojalá que se equivoquen los pronosticadores y no pase lo que se prevé que pase el miércoles es decir, nueva lluvia sobre las que ya tienen acumuladas te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por la atención No, igualmente para todos ustedes estamos a entera disposición para lo que estime conveniente